... Estoy acá en El Buen Pastor, en este encuentro de escultores y pintores con la Coordinadora de Artes Visuales de El Buen Pastor, la señora Sonia Liby. Mucho gusto. Encantada, mucho gusto. Qué buena idea esto de hacer este encuentro, estos encuentros. Realmente es un encuentro mixto de pintores y escultores que se han puesto de acuerdo o se acordaron para concretar una obra. El objetivo de este encuentro es que la gente en general vea en el proceso de lo que fue una chatarra en el momento, objetos descartables, y con la creatividad de los escultores hayan convertido estos objetos descartables en obras de arte. Una vez terminadas las esculturas, los pintores intervienen las mismas, las que serán expuestas en este espacio por un tiempo determinado y luego serán donadas a distintas instituciones de nuestra ciudad. Bien, organizarlo a esto yo creo que no ha sido nada fácil, porque conseguir la chatarrería, conseguir que vayan los escultores a traer las cosas, conseguir a los pintores y elegir seleccionar pintores, bueno, no debe haber sido una tarea fácil. No, bueno, nunca es fácil coordinar muestras, pero es lo que hago y he hecho durante toda mi vida, así que no es mucho lo que me cuesta la convocatoria, que siempre me han respuesto muy bien todos los creativos, digo yo, de Córdoba, sino todo lo que es demás de materiales. Hemos tenido la suerte que la empresa Masacani donó la chatarra y bueno, y después se coordinó con los mismos escultores e ir a buscarlas con un flete y acá estamos, en pleno trabajo. Bien, esto es el presupuesto que incidió en esto, ¿de dónde proviene? De la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba. Al final es la Secretaría de Cultura de la Provincia. La que organiza, bueno, en este complejo sí depende de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba. Bueno, muy bien, buena idea y yo lo felicito a ustedes, espero que sigan teniendo siempre ideas como esta. Gracias, Víctor, por apoyar toda la movida y todo lo que es cultura de Córdoba, que es muy importante, no solamente para los organizadores, sino para los creativos de Córdoba. Claro, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, el programa nuestro, el Sexto Río, está hecho para eso justamente, sobre todo para todas estas figuras jóvenes, artistas, nobeles, artistas que están surgiendo. Además, uno de los objetivos de este complejo es difundir a la gente joven. No obstante, siempre se muestra con top o maestros o referentes de la creatividad de nuestra provincia y de nuestra Córdoba capital. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias.